bienvenidos un día más a mi canal con que no nos habíamos quedado pero antes de continuar quiero leer un comentario de comando que me dice por cierto a los animales cuando los matas tienes que golpearnos con un cuchillo para quedarte sus pieles y venderlas además de la carne creo bueno pues vamos a ver si es correcto no es correcto lo que él cree si es correcto va a ser la hostia porque necesito dinero para arreglar el puñetero tren necesito dinero para arreglar el puñetero tren y yo compré aquí está digo si yo compré un cuchillo como en otro cuchillo encima aquí está a ver ahí estamos vale supongo que el ciervo que mate ya no estará debido a que como hemos iniciado el juego de nuevo el cuerpo habrá desaparecido y obviamente no viene un cuerpo de ciervo así que me voy a dar una vuelta a ver si veo un oso un ciervo a ver si veo algo porque sé que los ciervos tiran a correr para allá pero escúchame no sé dónde están aparte que entregar los vagones tenemos 55 minutos voy a dar una vuelta a ver si encuentra un animal por ahí y a ver qué pasa a ver qué pasa escucharme animales no veo no veo no veo veo aquí un barrio que supongo que no se va a poder entrar aquí obviamente porque está cerrado creo que toda esa zona va a estar cerrada obviamente he visto algo estoy viendo 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 algo aquí donde está por allá corriendo está ahí estás perdido no pero si me haces a vueltas no te voy a poder matar tiro dos tiros vale o vamos a probar lo que nos dice comando no a ver hola y a posee que guapo la piel no sé pero en la carne sí hostia un móvil de carne tú hoy en la piel y la piel quiero la piel para hacerme un abrigo o algo a ver no estoy a favor de las pieles con animales ojo que he dicho ese comentario pero que estamos en un juego y estoy de broma vale pero no estoy a favor de eso vale pues sí tenemos la carne perfecto se puede vender supongo no sé en dónde hay que buscar dónde venderla ahora así que nada me voy al tren y nos vamos de aquí venga oye que volviendo volviendo al tren ahora aparecen estos animales aquí es curioso es curioso aquel da ya no le he dado no no porque ha ido haciendo ciza y no le voy a dar así que bueno vamos a ver entonces le damos un cuchillito no así lol que puedo coger la cabeza decir pero perdona y porque antes no he podido puede ser que porque ahora me ha agachado a no sé no sé pero qué locura es esta loco a ver lol madre mía me está mirando como que me quiere comer en fin vale pues tenemos carne así que ahora me voy al tren de acuerdo madre mía cuánta carne oye y puedo coger madera con esto os imagináis no lo sé no lo sé no lo sé puedo por probar algo yo que sé yo era por probar yo era por probar tengo una moto sierra pues ya está en fin me suba la locomotora tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento los frenos se joden que esto está jodido y demás así que genial podría cambiarlo por el otro pero creo que también está jodido no a ver vamos a ver una cosa esto está en rojo hostia esto también está en rojo ah porque se ha jodido no mejor no tío no se me ha jodido se me ha jodido casi todo los frenos están allá y que están pidiendo socorro a ver este vale aquí también se ha jodido todo no claro claro y también se ha jodido el de atrás que dices tío pero como es posible de verdad se dice caso bajen los pantógrafos y todo el rollo en fin el juego me trolea de verdad de verdad de verdad de verdad de verdad de verdad vale 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 perfecto pues vámonos al menos sé que cuánto era a 10 no podía creo que sí pasa algo pasa algo que esto no arranca pasa algo que esto no así que arranca así lentísimamente pero entonces se ha jodido de verdad vale se ha jodido de verdad pues nada mmmm esto tampoco va a funcionar ¿no? supongo bueno yo le doy que sea lo que tenga que ser que sea lo que tenga que ser emmm claro sin enciendo los motores tampoco va a ir muy rápido esto no no voy a dejar en este eh ya hemos dicho hasta 10 ¿no? podríamos ir hasta 10 si no hubo 11 creo que era 11 si porque 11 más o menos quedaba en 30 y algo ¿verdad? creo que sí vale eh pues nada hay que entregar los vagones espero que allí eh vale si sigue hay hangar perfecto si lo tenemos aquí arriba a la derecha hay hangar eh bueno hay hangar jejeje hay hangar algo es algo claro necesitamos cambiar las piezas eeeh en fin un desastre un desastre un desastre ¿por qué no baja la hipotermia? hola ¿por qué no baja? estamos con las ventanas cerradas y todo eh pero dice velocidad no te preocupes si 8 no es ni 40 o sea no te preocupes venga claro es que claro 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 bueno suerte venga va suerte vale yo creo que vamos a llegar eh yo creo que sí o sea al llegar llegamos el único problema jejeje es que como si mejor a los frenos no vamos ni a frenar así que bueno a lo mejor al hangar tengo que ir andando eso sí estaba un kilómetro donde tenemos que entregar los creo que un kilómetro ¿no? sí más o menos por ahí de donde tenemos que entregar los vagones así que bueno a ver cómo va la cosa yo me da mal rollo oye y si matamos a los tíos que están en el hangar las piezas serían gratis jejejeje serían gratis no es verdad no creo no creo esta estaría guapo oye lo del lugar peligroso tengo que bajar los pantógrafos por si acaso es que tampoco quiero morirme una cosa voy a guardar voy a guardar partida sí 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 que se me haya olvidado guardo partida por si ocurre algo por aquí hombre no sea que pase algo no sea que pase algo y se me líe yo he bajado los pantógrafos por si acaso eso del lugar peligroso no me ha salido aviso de bajar los pantógrafos pero por si acaso o lo subo por si acaso se lia va lo voy a subir va lo voy a subir sí lo voy a subir por si acaso sí venga va lo voy a subir aunque ya ha terminado el lugar ¿no? el de esto pero bueno de igual no pasa nada solamente por si acaso por si acaso vale lo dejamos ahí ¿no? va como la lío ¿eh? jeje como la lío al menos si me sale el aviso de limitar la velocidad a 40 podemos aprovechar eso ¿no? lo que pasa es que cuando tenga que frenar yo no sé a cuánto estoy yendo quiero decir si estoy yendo a 70 a lo mejor empiezo a frenar claro acelera ya pero a lo mejor es eso luego no sabré eh cuando estoy en 40 puedo frenar muchísimo que el tren vaya lento aumente en la posición de 8 a 11 y ya está ¿no? por ahí más o menos claro sería otra opción vamos a darle un poquito más de velocidad a esto pero bueno vale va vamos a tirar así es que menuda liada que se me haya jodido esto ¿eh? ayudaba mucho sí 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 5 minutos más tarde problema 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 hay que reducir la velocidad a 40 yo no sé si esto está frenando o qué está haciendo esto está frenando o qué es que ya no lo debe ni frenar o sea ya no lo debe ni frenar vale sí 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 que está frenando sí 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 perfecto perfecto eh claro tampoco los he liberado de carga obviamente vale lo dejamos en apagado sin alimentación perfecto lugar peligroso estoy en los lugares peligrosos mmm no voy a decir hasta dónde espero que no pase nada por si acaso guardo partida no quiero que pase nada así que bueno estamos a 2 kilómetros llegamos de sobra eh llegamos de sobra así que perfecto voy a aumentar a 11 que no creo que pase nada que es 39 con 5 o 6 o 7 os acordáis verdad del anterior gameplay así que bueno vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal perfecto hay que desconectar los vagones eh menos mal que esto sí que va podemos hacer una llamada ah vale para que nos digan las cosas vale 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 perfecto esto quiere que acelere pero tal y como tengo los frenos no sé yo eh 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 cuánto nos queda para llegar es que estamos yendo bien interruptor vale o sea que tengo que darle antes al interruptor hostia vale 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 mira los coches como esperan oye habrá gente dentro del vehículo se le podrá matar también jajaja solo pienso en eso eh bueno vamos a ver eh no sé si estoy haciendo al revés o qué pero bueno vale y bajamos esto sí porque me he pasado me he pasado me he pasado me he pasado no me jodas me he pasado tío no me jodas esto no frena bien esto no frena bien esto no frena bien esto no frena bien de verdad no frena bien freno liberado eh lo vamos a dejar apagado sin alimentación luego lo pongo en carga y frenaré con él eh vale perfecto pues nada a recorrerme esos metros de ahí venga y encima tengo hipotermia que es que encima esa es otra o sea o eso baja o baja eso baja o baja una de dos puedo cambiar ojo ojo a esto puedo cambiar la vía así eh uuuh uuuh la pista está ocupada vale pues nada perfecto hay que echar hacia atrás después frenar cambiar la vía dejar los vagones y me quedan 37 minutos genial pues nada vamos a ello vamos a ello echamos atrás perfecto y ahora tranquilamente esto va a ir yendo ya está no pasa nada le cuesta eh no se si es mejor vale refrigeración de vale vamos a hacer esto vale lo voy a dejar ahí es que se mueve muy pero que muy lento eh muy lento de verdad muy lento no se porque tan lento pero bueno vamos a esperar eh no entiendo porque esto no se mueve casi eh no lo entiendo 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 hay que reiniciar los motores está de igual por si acaso y esto está yendo así así va así va para que más no lo entiendo porque va tan lento de verdad no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo a ver aquí tenemos el frenador de emergencia pero no entiendo por qué está puesto no entiendo por qué estaba puesto el frenado aquí tendría algo que ver jeje no lo sé este está en cero que no se puede tocar no? no vale perfecto ahora sí que se está moviendo mejor que antes puede ser que tuviese algo que ver este freno no me jodas tío he ido todo el rato con este freno de emergencia no, no puede ser no puede ser no, yo me pego un tiro claro donde los motores se me baja la hipotermia normal de la calor que tiene que hacer ahí esto ahora va más rápido yo creo creo ojo que sí que tenía que ver sí que tenía que ver sí sí bastante porque ha sido quitarlo y fijaros ahora como esto está yendo hacia atrás y está yendo de putísima madre y antes sin embargo no yo creo que ese freno tenía mucho que ver sí y creo que a lo mejor también me he cargado los frenos por culpa de eso aparte de lo que yo estaba haciendo obviamente también claro claro por lo que yo hacía también obviamente no? pero creo que eso también ha influido bastante eh yo creo que sí yo creo que sí liberación y carga liberamos vale ahí se puede ver vale y ahora ya frenamos vale tampoco he ido muy lejos no? estos metros de aquí a ahí de puta madre vale ya no hay coches eh no están en el otro lado jeje vamos a ver podemos ir por aquí? eh que no hay nadie en los coches pero por qué no hay nadie? jeje por qué no hay nadie? vale pues nada vamos a cambiar esto y seguramente he reventado los frenos por culpa de eso eh estoy segurísimo estoy segurísimo vale pues vamos a lo que tenemos que hacer sí vamos a lo que tenemos que hacer perfecto listo a ver no, no, hacia atrás no, hacia atrás no vale así me olvidaba eh y ahora esto va saliendo lentamente pero sale pero muy lento no demasiado es que ya es antigua eh hay que tenerlo en cuenta que este cacharrico ya es antiguo Bueno, vamos despacio Pero no vamos mal Ahora hay que tener cuidado Y no me tengo que pasar de frenada Bueno, de frenada no, perdón Tengo que frenar a tiempo Mejor dicho, claro, claro, claro Hay que frenar a tiempo, eso sí Pero bueno, iremos llegando Poco a poco ¿Qué hago? ¿Empiezo a frenar aquí? Tranquilamente ¿O qué? Yo creo que sí, yo creo que sí Yo creo que sí Liberación y carga Sí, 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 hay que frenar Hay que frenar Y ya estaría, ¿no? No voy a apagar nada del motor Ni nada, se queda todo así Es que va a ser un momentico de nada O sea que... Vale, ahí estamos Eh, sin alimentación Perfecto No sé ni cómo tengo los frenos La verdad Quiere decir que no sé cómo me están durando No lo sé Lo poco que queda de ellos Claro, obviamente Vale Vale, vale, perfecto Eh... Ahora tenemos que ir... Bueno, tenemos que ir a la tienda Tenemos que ir a muchos sitios Sí, buena, 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 buena Me parece perfecto Yo no estoy listo Yo entiendo que hay que trabajar Y todo el rollo Pero mi cacharrico No está listo para funcionar La verdad Y una cosa Se me habrá jodido la luz también de aquí dentro Se me habrá jodido la luz Ya no sé cuál era Eh... No, no se me ha jodido la luz Vale, 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 vale Esta, esta Y esto Vale No se me ha jodido la luz Vale, digo A lo mejor tengo que cambiar ¿No? ¿Podéis ir montando esto Mientras vamos llegando? ¿O me dará algo? Claro, es que a lo mejor Me pongas de montarlo en marcha Y no es la mejor opción Obviamente Entonces Bueno A ver Necesito El hangar Sí o sí Voy a comprar piezas Porque lo que tengo aquí encima En el inventario ¿Qué es? A ver Bombillas, perfecto Marco del foco delantero Es que encima fui tonto comprando esto Porque claro, yo me puse a recoger todo lo que había Y dije, venga, voy a coger todo lo que hay Claro, y cogí todo lo que era luz Y es que, escucha Escúchame, escúchame El tema de la chatarra No sé si me sirve a mí de algo eso ¿Para vender las cosas? No lo sé, no lo sé O sea, las cosas de chatarra quiero decir Bueno, interruptor de ferrocarril Tienda mafiosa Ahora no tenemos prisa No tenemos prisa, así que vamos a visitar La tienda mafiosa Sí, a ver qué tienen para nosotros A ver qué tienen para nosotros Aparte, hay que recoger No sé qué de la mina también Pero prefiero hacer lo de la hangar Antes que lo de la mina, sinceramente Sí Porque, no sé, cojamos lo de la mina Y tengamos que ir rápido a algún lado Y eso me joda un poco Sinceramente Así que antes Hay que arreglar el Cacharre con nuestro Sí Lo que voy a hacer Va a ser parar por aquí O cerca del hangar Creo yo No sé Es que me gustaría parar en el hangar Pero para parar en el hangar Hay que cambiar la vía Y todo el rollo, ¿verdad? Yo creo que sí No lo sé No lo sé, no lo sé Ya sé que me he dejado atrás la tienda y todo el rollo Ahora iremos para allá ¿Qué hago con el hangar? Bueno, voy a ir frenando Y ya está Vamos, primero desconectando Bueno, no, no, no voy a desconectar nada No, 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 no Liberación y carga Vale, y frenamos ahora Y lo voy a dejar aquí en medio Yo espero que no pase nada La verdad No sé para qué he hecho esta dondería Porque ya no hace falta Vale, pues primero nos vamos Al hangar Que es lo importante, ¿no? Yo creo que sí Primero el hangar A ver qué compramos Por el hangar, no El hangar está muy lejos Voy primero a la tienda mafiosa Y todo este rollo Sí, vamos a ver qué hay por ahí Vamos primero a eso Vale, tienda mafiosa La tienda mafiosa está aquí dentro, tío No, la tienda mafiosa tiene que estar fuera Sí, claro Obviamente ¿Los bañas? ¡Hostia! ¡Hola, amigo! Munición necesito La verdad Munición necesito ¡Hostia, puta! Está borracho, eh Munición necesito Voy a guardar partida Por si salía Vale, pues Tiro por aquí Y tiro por aquí Y es que este estaba Ahí Que no tenía que estar ahí ¡Hostia! ¡Hostia! Esto me preocupa Esto me preocupa Esto me preocupa Esto me preocupa Eso me preocupaba Esto me está preocupando mucho, eh Me está preocupando mucho La verdad Porque van a venir a por mí Yo solo quería la munición gratis De unos mafiosos Eh, me llevo la cerveza Claro Eh, guardamos el arma Aquí no pasa nada ¿Todo bien? Hola señora ¿Todo bien? Se han escuchado unos tiros por ahí Pero Yo no sé nada ¿Vale? Vale Vale, vale Daños mecánicos ¿Qué dices? Algunos centímetros más tarde Ya, ya, ya Ya sé que estoy abandonando el área Pero es que necesito ir al hangar Espero que el juego No me diga game over Por favor Lo que iba a comentar Seguramente estaréis escuchando la lluvia Lo siento Está lloviendo otra vez Está lloviendo otra vez Y ha salido muy mal, eh Muy malo de los mafiosos Sí Eh, podemos hacer dos cosas Volver a intentarlo Y largarnos de aquí Que sería una de las opciones Que no está mal O Eh, no hacerlo Vale, no hacerlo Bien, se supone que si yo Claro, 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 claro Aquí tenemos a tres tíos Si yo los mato ¿Puedo coger las cosas gratis? Ya sé que he dicho que no iba a hacer esas cosas Pero vamos a probar Diréis, ¿qué mania tienes con matar a la peña? Es que, de verdad Es lo que hay Ah, que no muere Vale A ver el otro Vale Enfermedad Uh, qué mal estoy Me podré curar Vale, ahora cojo esto Y esto me sale gratis Y eso me sale gratis Piezas gratis Venga, va Piezas gratis Armas gratis también Lo que pasa que no sé si en la estación la habrán escuchado Eh Bueno, a ver Los tiros pueden haber escuchado, ¿no? Pero no sé Madre mía Todo gratis Inventario Inventario no va a caber todo Pero a ver Vamos a coger primero lo importante Lo que me falla a mí Primero lo que me falla Luego ya el resto El cristal no me hace falta Siento que estáis escuchando en la lluvia Amortiguadores Muelle Vale, perfecto Motor de recuperación Amortiguador Los frenos los he visto antes por allí Calentador Sí, calentador necesitaba Pues nada Los tengo gratis Ocupan un mismo espacio No, ocupan varios espacios Joder Esto, velocímetro Perfecto Enfriador del compresor también Eh Protección también Palanca de freno por si acaso Regulador de voltaje Vale Palanca principal Eso también se me haya jodido Eh Llave bloqueo del panel Pues no creo Pero Llave ajustable, vale Bien ¿Qué más? Enfriador del compresor Otra vez también Los quiero Vale Aquí está 100% Protección del compresor También El tema del regulador de voltaje No sé si lo necesitamos Pero yo lo pillo No me da casi espacio La parte buena Es que voy a poder venir aquí A recoger ahora otra vez De nuevo las cosas ¿No? O traigo el tren Voy a ver si lo puedo traer aquí Sí Voy a ver si lo puedo traer aquí Voy a hacer eso Voy a hacer eso Voy a hacer eso Cambiamos todas las piezas gratis Jejeje Todas las piezas gratis Si nadie me dispara ahora Vale Aquí no ha pasado nada ¿Verdad amigo? No Estéis quietos ahí No pasa nada A ningún lado No ha pasado nada Nada de nada siquiera Jejeje No ha pasado nada Yo creo Que esta vía Directamente viene aquí ¿Eh? Sí Y luego Cuando yo pase esa vía Tengo que cambiarlo Para la derecha Así que vamos a cambiar aquí Para ir al hangar Claro Menos mal que para aquí Vamos a ver ¿Esto me lleva al hangar? ¿Sí o no? A ver Vale Supongo que A ver A ver A ver Que lo entienda bien Así me lleva a la izquierda ¿Verdad? Y así Me lleva al hangar Vamos a probar Vamos a probar Que tengo piezas gratis Oye Piezas gratis Jeje Piezas gratis Tu 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 Vale Listo Y ahora Le tiramos un poquito Un poquito solo A ver si Nos lleva al hangar Aunque a medida que salimos De la misión Me da un poquito igual Porque luego podemos ir andando O lo que sea Me interesa el hangar Ahora mismo Que tenemos las piezas gratis Vale Lo he hecho bien Lo he hecho bien Vamos directo al hangar Perfectísimo Es que no tengo mucho espacio encima Claro Entonces como hay que cambiar Y todo el rollo Claro Por eso lo digo Vale Guay 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 Ya lo sé Jeje Ya lo sé Pero lo importante Es lo importante Ahora mismo Lo importante Es llevar el tren Al hangar Vale Hay que frenar Hay que frenar Hay que frenar Porque una cosa es llevar al hangar Y otra cosa es irme a A donde no me quiero ir No tío Tío No no Que me voy a chocar Me voy a chocar Me voy a chocar Me voy a chocar Es que no estás frenando No estás frenando Que no estás frenando Que me choco Que me choco Frena 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 No 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 Uff Madre mía Que se me liaba Que se me liaba otra vez Que se me liaba En serio Se me liaba Vamos un poquito para atrás Vamos un poquito para atrás Porque Joder Vamos un poquito para atrás Vamos un poquito para atrás Que la estoy liando Tengo que beber Por cierto Hay que beber Vamos a quitar una de las pistolas De aquí Y comer también Bebemos Perfecto Una cosita Una cosita Una cosita Para allá Para allá Para allá Que me voy a pasar Me voy a pasar Dos mil años más tarde Perfecto Ahora lo estoy llevando Lentamente Porque no quiero Que me va a ocurrir Lo mismo No quiero Que me ocurra Otra vez Lo mismo Ahora lentamente Si lentísimo Lentísimo Porque la voy a liar Y no puede ser De acuerdo Entonces Vamos a hacer que entre Un poco más Y frenamos ahora De hecho creo que Si lo dejo en cero Irá parándose Poco a poco Si no Si Vale 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 Ahora si Ahora lo he conseguido A la tercera Y freno Ya Si Voy a frenar Porque no veo que frene mucho Ya Esto ya no frena Una leche Esto ya no frena Una leche Claro que tampoco Le da liberación Y demás Eso es También es verdad Bueno Pues voy a dejar Por aquí El gameplay El próximo día Continuaremos Intentaremos Arreglar el tren Todo el próximo día De acuerdo Así que por hoy Hemos terminado Espero que os haya gustado Sinceramente Si ha sido así Dejar un like Compartir Y nos vemos En el siguiente Gameplay Un saludo Y a cuidarse Chau 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 Chau